Por todo el trabajo que es demasiado grande que está haciendo para toda Panamérica Aquatics. Sí, estoy muy contenta y feliz de estar acá. Hoy hablamos de la catálogo de acrobacias y la quick reference, la hoja de referencia rápida para las acrobacias. Bueno, vamos a empezar. Tengo acá para compartir. Muy bien. Pueden mirar. Perfecto. Sí. Muy bien. Los recursos de acrobacias están en el link de la fina, Word Aquatic. Ahora, el acrobacias catalogue tiene como 200 páginas. No se asusten porque no necesitan saber todo. No es como necesitan tener todo en la cabeza. Necesitan entender lo que hay en el catálogo y cómo ir directo para cuál acrobacia quieres hacer en su rutina. Acá tienes la acrobacia de quick reference, que es una referencia rápida, hablamos ahora, que son nuevamente 20 páginas. Sí. Es que es mucho más fácil de mirar directo para la acrobacia que quieres. Sí. Pero el catálogo tiene, para ustedes saber, tienen quién, la teoría general. Acá en el comienzo, las notas importantes. Después, los grupos detallados, grupo A, B, C, P, las páginas de acá. Y opciones para elegir, después el resumen de las tablas, después los códigos clave. Es acro, después acá es acro en parejas. Y la información sobre acciones asistidas. Como hablaste, este acá es la hoja de referencia rápida de acrobacia, que para mí es como una salvación. Es como, tengo en mi bolsa siempre, y cuando quiero mirar una acrobacia, que tengo que entender cuál es el valor, este acá. No, tengo la acrobacia catalog, o catálogo, pero es demasiado grande para mí. ¿Sí? Las hojas de referencia acrobática resumen los grupos A, B, C, P, en un formato fácil de encontrar completamente alineado con el catálogo. Las páginas 13 a 78 son, lo resumo acá. Siempre que tengan dudas o necesiten una aclaración, vuelvan al catálogo para obtener más detalles. La Biblia. ¿Biblia? Muy bien. Tenemos la acrobacia de parejas, que son también todas que pueden hacer. Es muy fácil de solamente ir al catálogo o la referencia rápida que tienes, no penal, la acrobacia en parejas. Acá son las acrobacias en parejas, que pueden hacer, no hay mucho que hablar, porque si miras, es como un restaurante. Que tienes un menú, mira, yo quiero este, yo quiero un, ¿qué es para arriba con 360? Es este que voy a hacer. ¿Sí? Muy bien. La teoría general. Movimientos acrobáticos es un término general para saltos, lanzamientos, levantamientos, estacas, plataformas, etc. Que es una parte integral de la rutina, de las rutinas que demuestran hazanas, gimnásticas espectaculares y o acciones agregadas en el aire sobre un soporte de equilibrio o en combinación. Y son logradas con la ayuda de otros nadadores. Un movimiento acrobático se considera como un elemento a partir de cuatro nadadores y más. Por ejemplo, tres nadadores de pase más un nadador destacado. Todas las demás acciones se consideran acrobacia en pareja o acciones de asistencia en pareja. Las acrobacias en pareja y acciones de asistencia en pareja en los equipos son consideradas transiciones. ¿Sí? Muy bien. Los movimientos. Es importante notar que los movimientos acrobáticos deben comenzar y terminar en el agua. Acá el ejemplo muestra lo que no sería un movimiento acrobático. ¿Sí? Es no considerado un movimiento acrobático. Como hablé ayer, la base mark para todas las acrobacias en eventos de equipo es 0.50. Todas las acrobacias. Recuerden que si declaras una acrobacia y el atleta no haga, vuelve a base mark para todas las acrobacias en el agua. ¿Cómo? Lara, sí, estás en la primera hoja, ahí se cambió. Ahora sí, ahora sí. Perfecto. ¿Sí? Sí, perfecto. ¿Ustedes pueden ver acá? Sí, ahora sí. Perfecto. ¿Quiere que vuelve este acá o no? Bueno, repito. Es muy importante que los movimientos acrobáticos deben comenzar y terminar en el agua. Lo ejemplo acá de la foto, el ejemplo muestra que no, lo que no sería un movimiento acrobático. Y la base mark para todas las acrobacias en eventos de equipo es 0.50. ¿Sí? Muy bien. La terminología. Las nuevas reglas, tenemos la terminología un poquito, se cambia un poquito. Y tienes que tener en la cabeza que los nombres. Muy bien. Vale. Acá es lo feature swimmer, lo nadador destacado. ¿Sí? No hablamos más como flyer o como es un nadador destacado. ¿Sí? Acá, en horizontal, él es el atleta de apoyo, lo support swimmer. ¿Sí? Atleta de apoyo. Y la construcción ven abajo de los atleta de apoyo. Como acá, nadador destacado, atleta de apoyo, el atleta de apoyo en la construcción de la base. ¿Sí? Se denomina construcción de la base a las acciones coordinadas de los miembros del equipo para formar un soporte bajo o en la superficie del agua. Bueno, no se hace solamente la construcción abajo. Puede ser como un float. Puede ser como la superficie. Desde el que o sobre el que uno o varios future swimmers, que es lo destacado, pueden ejecutar acciones acrobáticas. ¿Sí? Porque pueden tener dos construcciones y lo movimientos como dos acrobacias a lo mismo tiempo y que es considerada una acrobacia. ¿Sí? Si hacen una acrobacia, exactamente la misma construcción es una acrobacia. ¿Sí? Vale. Muy bien. Acá es muy importante para ustedes entender y reconocer los grupos. Es como una referencia rápida. Si tienes en mente que sabes cuál grupo, era mucho más rápido para entender cuál la acrobacia está haciendo. Muy bien. Tenemos el grupo A, aéreo, que es lo jump. Lara, perdón, pero no te cambió el slide. Oh. Yo voy a hacer acá, está acá, porque cuando ponen la película grande, entera, no funciona. Una más. ¿Una más? Sí. Sí. No, para el otro lado. Ese. No, ahí está en los grupos. Ahí está, en grupo A. Ok. Sí, pero voy a hablar de grupos acá. ¿Sí, sí? ¿Ese? Perfecto. Sí. Ok, muy bien. Yo voy... Yo voy a dejar así. ¿Está bien para mirar? Sí, perfecto. Sí. Ok. Lo grupo A, aéreo, tienes lo jump, que es lo salto, y lo throw, que es lo lanzamiento. Después, grupo B, que es de balance, equilibrio, tenemos lo lit, en la stack. Después, grupo C, grupo C, lo throw, que es también lanzamiento, pero tenemos lo lanzamiento que es onto y through. So, tenemos un lanzamiento que es como pasa adelante, dos bases que pasan adelante de la segunda construcción, y onto que se finaliza arriba de la segunda construcción. Bueno, voy a explicar un poco mejor, y otros, que son otros. Lo grupo P, que es de plataforma, standard, que todas hacen normal, lo float. Sí. Muy bien. Vamos a hablar de cada grupo. ¿Sí? Lo grupo A, significa aéreo. Todos los elementos de este grupo son realizados por un nadador destacado, volador, en el A, 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 E, D. Muy bien. Acá es un aéreo, 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 y aéreo. ¿Cómo identificamos los subgrupos del grupo A? Tenemos el salto, que el código es A, J, y cuando un nadador destacado salta de una construcción, y este subgrupo, el nadador destacado, usa sus piernas, y hay una fase de repulsión. El nadador destacado tiene como usar su fuerza, su fase de repulsión para saltar más arriba, más alto. Los subgrupos del grupo A también tienen su lanzamiento, que es AW, cuando el nadador destacado es lanzado al aire por la construcción de la base. No hay una fase de repulsión por los pies del nadador destacado. Por ejemplo, el nadador destacado está cabeza para abajo y es repulsado y lanzado al aire por un apoyo de piernas del nadador. Acá está en horizontal y es repulsado por la base. Y el nadador destacado no tiene como hacer una fase de repulsión, no tiene como hacer nada para ir más alto. Vamos a ver un grupo A lanzamiento. Este acá es un acrobacia de grupo A lanzamiento. Bueno, pasamos para el grupo B. B. Significa balance, equilibrio. Los movimientos acrobáticos de este grupo se realizan sobre un suporte, una base. Un suporte, una base. Los subgrupos son stack, cuando un nadador destacado se sienta para o se acuesta sobre atleta de apoyo que está en una posición vertical del cuerpo, cabeza abajo o cabeza arriba. Sí, esa es la construcción. Sí, siempre lo atleta de apoyo está en una posición vertical. Y para los lifts, bueno, B de equilibrio, lift. Cuando el nadador destacado se sienta para o se acuesta sobre los atletas de base. No tienes ningún, un atleta de apoyo, tienes varios. Un, dos, tres, cuatro. Está sobre atletas de base. Mira un ejemplo de grupo B, equilibrio, sí, es un stack. Y acá tenemos un equilibrio también de stack. Muy bien. No, este. Mais ejemplos. Es un equilibrio, pero un lift. Un B, L, equilibrio con atletas de apoyo. Más de uno que no está en vertical, B, L, equilibrio, balance, del lift. Y acá son, es un equilibrio también, pero los stack, que tienes un atleta de apoyo en una posición vertical. Muy bien. Hablamos de grupo C. Significa combinado. Abarca características tanto del grupo A como del B. La construcción de la base es, en este grupo generalmente, se separa en dos o tres grupos más pequeños, llamados formaciones. Muy bien. Tenemos una formación acá y tenemos otra formación acá. Dos formaciones. Esta es como la característica que separa de grupo A en el grupo B. Tenemos un nadador destacado, pero dos formaciones. Las acciones bien sincronizadas de este grupo garantizan la ejecución de movimientos acrobáticos. Sin el trabajo adecuado de una de las formaciones, generalmente, el movimiento acrobático fallará. ¿Ok? Tenemos que quitar mucho sincronizar. Tienes que sincronizar los movimientos para ejecutar el grupo C. Los subgrupos son on the support, o que es sobre el apoyo. El nadador destacado, el nadador destacado, acá salta de una formación, esta es la formación uno, a la otra y permanece hasta la inmersión. Entonces, el nadador destacado salta y permanece hasta la inmersión. Lo through de support es que también tienes formación uno, formación dos, que el nadador destacado salta de una formación y pasa a través de otra formación, toca literalmente, continúa moviéndose y entra al agua. ¿Sí? Uno, dos, entra al agua. Through. Y otros. Hablamos de otros también después. Muy bien, ejemplos. Acá tenemos un grupo C, on to support, que permanece hasta la inmersión. En la formación dos. Otro ejemplo, este acá, es through. Pasa para la formación dos y finaliza en la agua. Muy bien, este acá es grupo P. Lo último, el último grupo significa plataforma. Esfuerzo coordinado de los miembros del equipo para formar un soporte estable sobre el cual uno o más nadadores se levantan para posar y realizar acciones. Puede tener un final de salto o desmontar, entrar al agua. Los saltos generalmente tienes un bonos y cuando desmontas no tienes bonos. Bueno, hablamos después. Grupo P, tienes dos subgrupos que estándar, acciones coordinadas, este acá, de nadador de base donde levantan a un nadador de apoyo del agua en posición horizontal. Y el nadador de sacado que se para, se sienta y se acuesta sobre un nadador de apoyo horizontal. Float es la flotación, es una acción coordinada de nadadores de base, acá, y nadadores de soporte que forman una figura geométrica estable a partir de piernas, manos o ambos, en la superficie sobre la cual luego los nadadores destacados ejecutan movimientos. Sí, acá pueden tener todos los nadadores como un nadador de base o nadadores de soporte porque puedes tener cuatro usando brazos y cuatro detrás con ayuda, este es lo mismo, es float. Sí, un grupo P de plataforma de flotación. Muy bien, algunos ejemplos, acá tenemos el grupo P, es muy fácil, este es lo estándar. Mucha buena ejecución, este acá. Tenemos también una plataforma estándar, ¿sí? Bueno, muy bien. ¿Cómo crear y leer un código de acro? Después de los grupos tenemos esta orden, esta orden que irá, es así, es así que consigue crear o leer un código de acro. La construcción, después la dirección, pero solamente para el grupo A de Airborne y o C de combinado. Después la posición, la posición del nadador de sacado. Después la área de soporte, con el tipo de conexión, solamente para el grupo B y P. Después la rotación de la construcción, solamente para grupos B, C y P. Porque, vale, tenemos acá un ejemplo que no se puede rodar la construcción en un jump o un lanzamiento, ¿sí? Y después, el punto es la rotación del nadador destacado, solamente para el grupo A y el grupo C. Después lo bonos y finalmente tienes lo degree of difficult, la dificultad. Muy bien, no tienes que saber, no es una cosa que tienes que saber en la cabeza. Es una cosa para entender cómo el código, si crear un código, se crea acá. Y vamos a hacer juntos, ¿sí? Muy bien. Para el acro A, la orden del código es como grupo, subgrupo, construcción, dirección, posición 1, posición 2, rotación, después bonos. Bueno, acá tenemos un Airborne, que es un salto, ¿sí? Está la construcción, está la construcción, es un square, esté acá, que son como banking, la terminología, ahora es, la terminología es square. La construcción es un square, un cuadrado. Después, la dirección del nadador destacado, acá es backwards, para detrás, back. Después, la posición, tenemos solamente una posición acá, porque es importante que ustedes entiendan que la preparación no se contabiliza como una posición. Solamente lo que haces, no él, ¿sí? Acá es una posición de preparación. Entonces, esa es la posición que es un tuck. Es un tuck. y la rotación del nadador destacado es un somersault 360, que yo no sé cómo se habla en español, Victoria, somersault. No, en realidad está buena la aclaración. Somersault tiene millones de variantes en el español, dependiendo del país. Entonces, incluso en la traducción que estoy haciendo, que espero el lunes terminar, somersault, lo dejé igual, porque creo que los términos en inglés, hay veces que unifican a todos, y traducimos la descripción nomás. Somersault lo dejamos en inglés, y todos entendemos lo que es una vuelta, rotación atrás. Perfecto. Una rotación atrás. Compacta. Compacta. Muy bien. Es un somersault. Muy bien. De acuerdo. Ok, eso, lo código, si tienes la referencia rápida, la rotación de un somersault 360, si el código es S1. Muy bien. Este es lo total de la dificultad. Muy bien. Yo puedo hacer todos, todos los grupos, acá es el grupo, es el subgrupo, acá es construcción, dirección, posición 1, posición 2, no tienes votación, no tienes bonos, ahí está. Acá lo mismo. ¿Sí? Muy bien. Yo voy a explicar solamente uno de cada, para cómo crear y leer, pero si tienes una duda, yo pergunte, ¿sí? Muy bien. Acro de grupo B. Lo código es grupo, subgrupo, construcción, tipo de conexión, la posición, si tienes posición 1, si tienes posición 2. Bueno, tienes posición 1, certeza, pero posición 2, tal vez sí, tal vez no. Después, rotación de la base y bonos. Muy bien. Ejemplo 1, tienes la construcción, que es un equilibrio, ¿sí? Es un equilibrio balance. Es un stack, stack, ¿sí? Tienes la construcción de stack small. Esa es la construcción llamada stack small. Y lo tipo de conexión es un feet to shoulder. So, la atleta de apoyo con la atleta destacado, tienes la conexión de feet con shoulder, de pies con hombros, ¿sí? Y la posición es línea, ¿sí? Y tienes un bonus porque tienes una rotación de 360. Es una rotación de 360. Muy bien. Ok. Y acá también tienes los grupos, subgrupo, la construcción, tipo de conexión y la posición. Solamente una posición, no rotación de base, no bonos. Acá, grupo, subgrupo, construcción, tipo de conexión y la posición. La posición de nada de destacado. Muy bien. Vamos adelante. No tenemos dudas, dudas, dudas. No. Muy bien. Acro C. Lo combinado. Orden de códigos. Es como grupo, subgrupo, construcción, dirección, la posición, rotación de la base, rotación de la base, la rotación de lo nadador destacado y los bonos. ¿Sí? Acá tenemos, vamos como ejemplo de tres. Bueno, acá tenemos la formación que es un through, que es pasando pela formación dos. Entonces, tenemos un grupo C con through de support. Lo P, que es la construcción, la construcción acá, la dirección que es forward, que es adelante, y la posición, que es un split. Aquí la posición uno, split. La posición dos. Victoria, ¿cómo se llama? Porque tienes el código, tienes que ser como, ¿sabes cuando consigue? Acá. ¿O qué es esto acá? Como una barra. Barra. Barra diagonal. Barra diagonal. Muy bien. Barra diagonal. Entre posición y posición. Sí. Entre posición y posición. Barra diagonal. Sí, tenemos que, es importante saber que cuando tienes una barra diagonal, está, lo código, cuando leer, es porque tienes una posición uno y posición dos. Esa es la manera que descreves posición uno y dos con la barra diagonal. La posición dos, bueno, acá tienes split y después es una arch, un arco, arch. Y lo bono es como pies finalizando arriba, H. Bueno, acá lo mismo, grupo, subgrupo, construcción, dirección, posición, grupo, subgrupo, construcción, dirección, dos posiciones. Sí. Acá D es un bonus, porque no tienes rotación. Es un bonus. Muy bien. Vamos para lo, grupo final, que es grupo P. Tienes grupo, subgrupo, construcción, tipo de conexión, posición, rotación de base, bonus. Acá tenemos una plataforma, 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 standard, PP. Después tienes la construcción, que es una plataforma. Después tienes los tipos de conexión, acá. Posición un, nada de destacado, posición un es línea. Y después rotación un, que es rotación, lo código es R1, que tienes a 360. Es el completo una rotación. Muy importante cuando leer un código acro, cuando escribes, es que algunas veces, o la, Victoria, ayuda, pero algunas veces tienes que escribir con minúscula y mayúscula. Sí. Tienes, sí, tienes la diferencia. Eso sí. Sí. Sí, tienes la diferencia, sí. Sí, hay una pregunta en el chat de la letra H. Lo que importa es que ustedes, lo que decía Lara, es imposible saber de memoria, es en la figura anterior, todos los nombres. Porque son un montón de combinaciones entre construcciones, posiciones y entre cada grupo de acrobacia. Entonces, lo importante es saber cuál es el dibujo para poder copiarlo. Y lo que dice Lara es importante, que algunos están con letras mayúsculas y otros con minúsculas. Entonces, escribir exactamente como está en el código, ¿sí? Copiar el código tal cual aparece en la figura que queremos hacer. Para, ¿sí? No sé, Cristina, si te contesté o no. Sí, para la figura anterior, es como P, acá. Yo no sé qué figura estaba hablando, pero... Sí, la mayoría de las veces irá a copiar lo que está acá. No tienes que creer nada. Es como, mira, oh, muy bien, quiero hacer la plataforma, quiero hacer una línea o quiero hacer una posición diferente y quiero adicionar la rotación. Y intentar hacer un bonus. Y ahí está. Es como vamos a hacer con nuevos reglamentos. Muy bien, vamos adelante. Tus herramientas para construir tus acrobases están publicadas en Word Aquatic Link para página de coaches. Está acá. Porque este acá no es lo coach card. No es lo coach card. Lo coach card es lo que vimos ayer. Pero este acá ayuda a ustedes, y vamos a hacer juntos, a crear su código acrobación. ¿Sí? Es un ejercicio, ejercicio que ayudará a hacer el código y después transfira para el coach card. Lo coach card, ¿sí? Muy bien. ¿Cómo se construye la dificultad de los movimientos acrobáticos? Como hablamos, después de los grupos y subgrupos, tienes la orden acá. La construcción, dirección, que es solamente para grupo A y C. Los tipos de conexión, grupo B y P, la posición 1, 2. Pueden hacer posición 3 también, ¿sí? Si tienes tiempo, si quieres innovar, hacen posición 2. Pero no creo que tienes más, bueno, puedes hacer más posición 3. Si tienes tiempo, si los atletas tienen capacidad de hacer, puedes hacer posición 3. La rotación de construcción para grupo B, P y C, la rotación de, si tienes la rotación de un dado destacado para grupos A y C, los bonos. Acá también tienes bonos 2, puedes hacer dos bonos acá, lo total. Y acá no hay nada que hacer, ¿sí? Lo total, que es el sumatorio de todo lo total de la dificultad. Muy bien. Tenemos un ejemplo, ¿sí? Acá, y vamos a hacer como muchos ejemplos, tenemos un grupo A, que es un jump, A, J, acá, ¿sí? La construcción, que la construcción es from shoulder. Tienes un atleta de apoyo en vertical, ¿sí? Saltando de los hombros. Lo código se llama show, ¿sí? Lo valor. La dirección, dirección solamente A y C, estamos en un grupo A. La dirección es para atrás, backwards, código back, valor 0.1. Tipo de conexión, no tenemos tipo de conexión para grupo B y P. Posiciones. Bueno, hablé este un poquito atrás, que la posición de la preparación, la posición de, que comienza, no te declaras. Solamente la posición que hasta en A, en el topo. Este acá es un tuck, T, K, 0.1, y tienes una segunda posición acá, que es un kite, ¿sí? Esta posición se llama kite, y la nadadora hace dos posiciones, un nodos, y el valor es 0.1. La construcción, la rotación de la construcción, no tienes acá, porque no tienes rotación de construcción en el grupo A. Y la rotación de la nadadora destacada es un 360. Bueno, hace uno y finaliza pies, rodillas en el alto. So, 360, lo código se llama S1, y 0.3 lo valúa. No tienes bonos, y lo total es 1.85. Muy bien. Ok. Bueno, hacemos juntos. Hacemos lo código juntos. ¿Alguna pregunta antes de...? ¿No? ¿Son perfectos? Bueno. Mira. Primera cosa que van a hacer es identificar lo grupo. Bueno, por favor, coloquen en el chat. En el chat. Sí. Y me digan que grupo es esa acrobacia. Sí. Sí. Yes. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Es un grupo A. Es salta o es un lanzamiento? A, jota. Muy bien. Es un jump. Pácil, ¿eh? Es un grupo A de jump. Muy bien. No grupo A, ¿cuál es la construcción? Bueno, yo pulé una cosa. Vamos a mirar. ¿Pueden mirar? Sí. 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 Vamos, si tienes la referencia rápida, vamos a lo grupo A y después para la construcción. Sí. Sí. La segunda cosa que tenemos que hacer. La construcción. Me digan, acá es un atleta de apoyo que está en vertical. ¿Sí? Sí. Pero, ¿cuál es la construcción? ¿Sí? 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 Esa es la construcción llamada show, ¿sí? Y después, la nadadora destacada está saltando. Muy bien. Está saltando para adelante, para atrás, forward. Muy bien. Está forward. Es forward. No, para atrás es la posición que finaliza. Pero está saltando en dirección. Es como la primera dirección que está saltando. Adelante. Muy bien. ¿Sí? No tienes tipo de conexión acá porque es un grupo A. La posición, pues, la primera posición. Si tienes la referencia rápida, hace para página 2, mira cuál es la acá. Recuerden que no, no hay ninguna posición acá porque es la preparación. Y acá es la primera posición que es un... ¿Por qué tengo pike? Para mí es un split también. Tengo un pike en mi... Sí, ¿sí, Víctor? Es un split, ¿no? Es un pike. Porque va delante de las piernas. Sí. Está en lateral, un pike lateral. Un pike lateral. Un pike lateral. Va para adelante. Va, la posición es de pike, no es un split con cuerpo vertical. Muy bien. Muy bien. Ese es un grande... Para mí también es... No es muy... En la posición final se ve un poco mejor ahí. Sí. En la transición es más confuso. Sí, sí. Pero sí, Victoria está certa. Si miras en la quick reference, la referencia rápida, tenemos el número 5. ¿Sí? En el número 5, la posición con el atleta para frente en una posición de pike. Porque no importa si está con pies cerrados o juntos o pies lateral, es una pike. ¿Sí? Y lo split sería el cuerpo arriba, perfecta, flat, posición. Sí, este sí sería un split. Acá es un pike. Muy bien. Y después tenemos una segunda posición que mira... Me dices cuál es un nombre, si tienes la referencia rápida. Lo cuerpo está como... Es un J. Muy bien. Es un J, Carolina. Es un J número 12. La referencia rápida número 12 se llama J. Lo código es 2JA. Y lo valor es 0.15. Muy bien. No hay construcción, no hay rotación de construcción. ¿Cuánto o la rotación del atleta destacado es de? Es de 180. Muy bien. Que comenzó forward, comenzó adelante. Mira para la otra pared de 380. Pero en el código, si miras, tienes un 180 de twist. ¿Sí? Y 360. 180 es como un T0.5. Es como mitad de 360. Bueno, es 0.1. ¿Sí? No tienes... Sí, hasta acá. Muy bien. Lo que hablamos es un grupo A, un salto a rota. Shoulders es la construcción. Acá es la dirección, que es adelante, forward. Position 1, posición 1, que es la pike. Lo J. Es como 180 acá. Está errado. T 0.5, 0.1, o total 1.75. Ese es el código. Acá. Muy bien. Lo código, la segunda línea. Tarararara. La posición por una barra diagonal. No bonus. No bonus. Y ahí está. En la... Mira. En la... En la... En la... En la código... Un segundo. Yo voy... Acro. En la código coachcard. Vamos... Vamos... Escrebir... No, acá no. ¿Dónde tengo acrobacia? Acrobacia... Mira. Yo quiero solamente mostrar... Sí, muy bien. Acá... ¿Se pueden mirar? Sí, tenemos... La... Lo coachcard... Y la acrobacia... Acrobacia... Si declara la dificultad... ¿Cómo hacemos? Acá. Sí. ¿Entiende? Sí. Lo código acá... ¿Qué hacemos? Pone... Basemark... Acro A... Y lo código acá... Y lo total acá. Muy bien. Sí. Ese cuenta como... Un elemento... Basemark... Es lo acro A... O acro P... O acro C... O que... Va a decidir... Para su rutina... Y acá... Pone... Lo... Lo... La dificultad... Lo código. Sí. Muy bien. Vamos adelante. Porque tenemos... Algunos... Ejemplos. ¿Listos? Vamos adelante. Sí. Bueno... Hablamos... De este... Primera cosa que hacemos... Es... Lo grupo. ¿Sí? ¿Cuál grupo... Tenemos acá? Bueno... Este grupo... No es un... Balance... Porque no es un equilibrio. Es un... Lanzamiento. ¿Sí? Bueno... Grupo A... ¿Sí? Que es... Un A... No es un salto... No tiene ese pulsión... Es un A... W... Mucho bien. A... W... Lanzamiento. Lanzamiento... Como un... Throw. O código. Acá es... Throw. Solamente para ustedes... Entenderem. Y acá... Es un A... W... Ese es el código. Muy bien. La construcción... Después vamos para... La... Construcción. ¿Cuál es la construcción... Que tenemos acá? ¿Dónde está mi construcción? Es la segunda cosa... Que tenemos que hacer. Mira... Una referencia rápida... Muy bien. Muy bien. Surface. Surface es lo primero... Que tienes una referencia rápida. Throw from surface. Muy bien. Creo que... Las personas que están... Consiguiendo hacer... Que tienes la referencia rápida... Con... Tuya. Un surf... Surf es lo código... Que tienes abajo... De la... Throw from surface... Surf... O valor... 0.5. Muy bien. ¿Tenemos reacción? Sí. ¿Cuál es la dirección? Sí. Es arriba. Está indo para arriba. Muy bien. Este... Upwards. Y acá... Lo código... Se llama... Up. Es 0.05. Muy bien. No tenemos... Nenhum tipo de conexión... Pero tenemos la posición. ¿Sí? ¿Cuál es la posición? Muy bien. Acá... Le explico. No... Esa es una preparación... No se... No se lee... No se lee... No se declara... La... La preparación... Para posición... Todos nosotros... Bueno... La mayoría... Somos entrenadores... Sabemos que esta acá... No es la posición que... Que queremos ejecutar... Queremos hacer... Este acá... Queremos la line... Mucho bien. Este es un... Line... Que es... LN... LN... 0.1... ¿Tenemos posición 2? No. Va a hacer... Executa... La línea... Hasta... La superficie. ¿Sí? Hasta bajar. Después... Lo... La rotación... De la nadadora... Destacada... Es... Muy bien. Acá... 360. Muy bien. Bueno... Ah... Como entrenador... Si tú... Ah... Quieres... Ah... Declarar... Que hace... Ah... Ah... Uno... Uno y medio... No. Muy bien... Cristina... Esa... Que yo creo... Que tenemos que... Hacer la duda... Los técnicos... Controles... Ah... Los... Controladores... Técnicos... Técnicos... Controllers... Van... Mirar... Lo... La performance... La rutina... Después... Para saber... Para... Certificarse... Si... Hacer... Finalizó... Para... Finalizar... 540... Si... Acá... No finalizó... Porque tienes los pies... En la agua... En la superficie... Y está como... Solamente la cabeza... Tienes... Tienes que... Estar con todo el cuerpo... Arriba de agua... Para finalizar... 540... Si... Entonces... Si... Mira que... Ah... El atleta... No... No hace... En entrenamiento... Solamente declara... 360... Muy bien... Entonces... Acá... Es... 360... Una... West... Este... Uno... Es lo código... Si... Y lo valor... O valor... Es... 0.2... Muy bien... ¿Tenemos algún bonos? No... Y para ayudarle... Al daste... Este... Acá... Es... 0.5... Es acrobacía... 1.15... Cristina... Ah... ¿Cuál es el número? TW... La rotación... TW... TWIST... 360... Es T1... No? 0.2... ¿Por qué 0.15? 0.15... Ah... 0.2... No? Sí... Sí... Yo estoy... Ok... Es 360... No... No... Ah... ¿Wish? 360... T1... 0.2... No... Bueno... ¿Cómo... Hacemos... Lo... Degree de la rotación... Es un twist... Horizontal... Estoy en grupo A... Degree of rotation... Ok... Acá es una... La... 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 ¿La... La... La... Ah... Muy bien... Pudo haber... Algún ajuste... Cuidado que... Sí... Muy bien... Puede ser Cristina eso... Sí... En los... Cambios que hubo... Algunos... ajustes se hicieron, entonces lo mismo con la CoachCard de ayer, yo me voy a aclarar, hubo más de una versión y se fueron ajustando, entonces descarguen la última versión siempre, estén seguros de que están con la última versión publicada Muy bien, gracias Victoria Yo tengo cinco diferentes creo que irá a tener más ¿Sí Victoria? Bueno No las nuevas reglas, pero ya tenemos el manual casi por salir y hay algunas clarificaciones Muy bien, gracias Muy bien ¿Todos? Bueno vamos a hacer un otro ejemplo Vimos ese también Muy fácil ¿Cuál es lo grupo? Ponenlo en el chat Sí, Adriana Muy bien De Stack E es B S Después la construcción también simple es un stack ¿Sí? S P ¿Vale? Valor 0.15 No tienes dirección Tenemos tipo de conexión que es ¿Vale? Para B tipo de conexión Bueno acá la conexión es feet shoulders So tenemos F S Porque ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tipo de conexión Feet to shoulders que es pies para los hombros está número 22 ¿Sí? 22 tienes pies con hombros hombros Porque yo estoy intentando achar si tienes shoulders no tienes shoulders ¿Tienes? No Para balance tenemos tipo de conexión acá feet para shoulders para shoulders Sí después f f f f s es 0.05 Ok Después tenemos la posición ¿Qué es? Muy tranquilo ¿Cuál es la posición de la atleta destacada? Muy bien line es un line 0.1 ¿Sí? Y no tenemos más nada no tenemos rotaciones y no tenemos bonos lo total es 1.2 Muy bien hacemos otro ¿Qué es? Ejemplos fácil que entienden cómo funciona el código acro Lo grupo es ¿Cuál es lo grupo? Pongo Muy bien es una plataforma plataforma pero es una plataforma sí standards muy bien standards es un PP y la construcción hace para plataforma una referencia rápida ¿Cuál es la construcción? P Muy bien porque es una plataforma standard y la construcción se llama plataforma standard también ¿Sí? Que lo código es P 1.1 ¿Sí? Vamos para lo tipo de conexión lo tipo de conexión es tipo de conexión es zoom muy bien muy bien FA2 que está es un stand on body hace stand on body está como pica de pies en un cuerpo ¿Sí? eso que se llama lo tipo de conexión para este para este esa plataforma que es el F2 A muy bien chicas tenemos la posición acá si tienes la posición sabemos que las posiciones le dan más dinero dan más valor a su acrobacia yo como entrenadora ponía más posiciones ¿Sí? Posiciones que agregarían más valor a mi acrobacia ¿Sí? Acá la posición es line el n muy fácil no tenemos la rotación podrían también porque es muy bien ejecutada podrían también venir para superficie después hacer una rotación 360 y terminar teníamos más valor en la acrobacia la equipo podría ejecutar normalmente muy bien entonces sabiendo que tengo más valor más dinero más puntos adicionaría un 360 a la rotación muy bien tenemos bonos para bonos de la rotación página 17 por avanzar muy bien muy bien es travel y el código es j 17 0.1 y tenemos 1.4 si cada bonus de cada grupo es diferente si entonces si quieres adicionar bonus podría ser un otro bonus acá le refiere si cambia y adiciona en cada bonus de cada grupo si está todo en el código está todo en la referencia rápida muy bien acá tenemos otro grupo que hablamos un poquito pero qué grupo es dos formaciones dos construcciones la nadadora es un grupo C pero es o C through o C la construcción combinados desculpe combinado through C T o C C que es on to que termina en la construcción dos es C C muy bien es C C que es on to no no pasa por la construcción dos termina en la construcción dos para abajo está conectado hasta finalizar la acrobacía la construcción que construcción tienes acá construcción tienes que hacer por atleta de apoyo para atleta con atleta destacado sí una vez más cada construcción en cada grupo tienes un nombre diferente sí entonces esa construcción que vemos acá se se llama jump shoulders es muy igual la que vimos en primer ejemplo pero la construcción acá se llama jump shoulders sí no es los pies con hombros es los saltos con hombros muy bien no sé si recuerden pero vimos un airbone que es un salto también pero la construcción se llamaba pies con hombros que es feet con shoulders y acá es jump con shoulders sí un poquito diferente y que el código es este acá muy diferente el código se llama está acá en la referencia rápida y tienes un punto cinco cinco de valor después cuál es la dirección la dirección acá es la atleta destacada cuál es la dirección de la atleta destacada para adelante sí entonces es forward forwards and se llama forward 0.05 muy bien y cuál es la posición recuerden que hablé que la primera posición cuando la primera posición no la primera posición pero la posición que de preparación muy bien como entrenadoras sabemos que esto no es la posición que queremos de nuestra nosotras queremos de nuestra atleta destacada queremos que hace esta posición esa es la posición que queremos ejecutar entonces cuando está entrando cuando está ejecutando la la lo salto no es una posición esta acá es la posición que se llama que tú miras ponen un chat con la posición que piensa que la nadadora destacada bueno tienes varias pero acá es un monkey es un macaco es un monkey tienes la posición mono es un mono me gusta mono si se llama un mono no 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 es un mono si un mono acá no en qué país está esta posición muy bien siete la mono está en número qué número Cristina ayúdame ayúdame 16 número 16 muy bien es un mono número 16 de la referencia rápida posición 1 sí muy bien muy bien gracias y después y después tenemos otra posición no tenemos votación porque tenemos el grupo C no tenemos votación y no tenemos bonos muy bien entonces tenemos lo total que es 1.7 y ahí está sabes ahora que para leer crear un valor un código de acrobacía tienes que pasar por esa orden sí o solamente hace muy bien yo quiero pronto que tienes un catálogo la acrobacía pronta copio lo mismo sí pero si quieres porque la idea es que crie como una una construcción una combinación que hace algo diferente con las dos posiciones no necesariamente tiene todas las acrobacías en catálogo pero tienes cómo crear su propia acrobacía sí sí o no pero no es muy muy fácil pero si entiendes que tienes los grupos tienes la construcción dirección para grupo AC tipo de conexión para B y C posiciones las rotaciones rotaciones de construcción rotaciones de la nadadora destacada los bonos los bonos son diferentes para cada grupo y tienes lo total de la dificultad sí es como más o menos que tienes que saber para acrobacías para hacer su código su coach card sí y ahí está eso es todo que tengo hoy sí Victoria o tenemos alguna duda si no tienen dudas de todas formas recordarles el 20 de enero tenemos una sesión con todos los entrenadores que hicieron las dos sesiones en inglés más nosotros en dos sesiones en español la idea es poder hacer preguntas y respuestas entonces si les agradecemos si pueden enviar con anticipación las preguntas porque muchas de esas preguntas muchas veces son las mismas para los entrenadores entonces nos podemos organizar mejor si las tenemos con anticipación ya las vamos a tener traducidas entonces la dinámica es mucho más rápida entonces sabemos que todos empezaron a trabajar un poco con esto esperemos que haya servido mucho creo que se llevan una idea mucho más clara de cuál es la idea y hacia dónde vamos con el deporte entonces empiecen a usar esto en sus clubes en sus elecciones en sus países pasen toda la información que puedan y todas las preguntas porque muchas veces cuando uno empieza o sea ahora uno piensa que tiene todo claro cuando empieza a trabajar le surgen algunas dudas entonces en ese caso por favor nos escriben esas dudas y para el 20 de enero vamos a hacer esa sesión grande con todos con preguntas y respuestas ¿sí? Bueno de mi parte nada más que agradecerles a todas por el tiempo y a Lara especialmente que en el primer momento me dijo sí estoy disponible puedo ayudar en lo que puedan así que millón de gracias Lara de nuevo por tu tiempo por tu espacio tu dedicación al deporte y bueno gracias a todos sí yo soy muy feliz de estar acá es una familia como las personas que no me conocen son brasileñas y fui atleta mi vida toda es un prazer estar acá ayudando y creo que los nuevos reglamentos ese nuevo reglamento ayudan mucho o es fuerte pero entiendo que es demasiado grande los cambios son como estresantes para todos pero estamos acá juntos para entender estoy disponible para vosotros que quieren saber más si tienes dudas pueden me contactar también que estoy abierta a ayudar bueno muchísimas gracias a todos y les recordamos el lunes van a quedar los links en la página de Panamacuatics para que los puedan bajar y estoy haciendo todo lo posible para dejar parte de ese reglamento que todos sabemos que no va a ser oficial pero que no necesite leer en español para que lo tenga también gracias muchas gracias un abrazo muchas gracias gracias chao 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 Gracias.